Acabamos de salir del primer piso y ahora estamos yendo al segundo edificio Como es la chimenea de Bonita Tenemos la emoción por las nubes ahora mismo Mirad, es muy común cuando van a enseñar piso Estamos en el piso y es brutal lo bonito que es Mirad que bonita la pared y aquí tienen el proyecto Este edificio es un poco raro Justo detrás de esto está el lago Mirad, esta es la entrada Le han puesto hasta la corona esta decorada y la esterilla A ver Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y soy una española viviendo en Estados Unidos Y para los que me conocéis Hoy es sábado 25 de julio Esta mañana fui a barra, desayuné Luego vine y he estado editando Estaba haciendo cosas en el ordenador Y me ha llamado Lidia que va a ver dos pisos Porque, bueno, se quiere mudar del edificio a otro piso más grande Y me ha dicho que se me voy con ella a hacer tour Así que me he vestido Y me ha parecido que os podía interesar Me voy con Lidia a ver piso Y vosotros os venís con nosotros Venga ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Vamos a ir a ver un vlog Ya estamos en el coche Antes de salir de casa Hemos estado haciendo un house tour de estos Como por FaceTime Porque ahora con todo lo de la pandemia Hay muchos que si te dejan entrar al edificio Vas por tu cuenta Te dan como un mapita Y vas por tu cuenta moviéndote por el edificio Y lo ves Y hay otros que te lo hacen Por lo visto yo no lo sabía Pero me ha dicho Lidia Que te lo hacen eso por FaceTime Y justo cuando íbamos a salir Ha llamado Pero bueno, a Lidia no le ha gustado Así que nada Las razones por las que se quiere mudar Bueno Lidia, las quieres decir tú Sí, te las digo Porque son pequeños Porque la casa es enana Hace muchísimo calor Nuestra casa va a la casa de los vecinos Con lo cual estamos Está en el patio interior Sí Da un edificio de frente Entonces lo único que vemos Mis maravillosas vistas Es mis vecinos Igual se muda dentro del edificio Pero bueno, está mirando más opciones Y luego esas bolsas que veis ahí detrás Son las que han estado toda la cuarentena En mi casa Que fuimos el otro día A ver si las podíamos llevar Al Goodwill Que por fin el de nuestro barrio había abierto El Goodwill es la tienda de segunda mano En la que puedes hacer donaciones Y fuimos Y cerraba a las 5 Porque ahora cierran antes las tiendas Bueno, pues cerraba a las 5 Y las donaciones cerraban a las 3 Y nos quedamos con todas las bolsas Porque ahí hay más Hay almohadas Hay como más cosas Nos quedamos con todo en la puerta Y hoy, pues después de ver el piso este Vamos a intentar llevarla A ver si nos podemos deshacer ya de ella Y ya está Y no sé Mirad, aquí está Ese es el cartel del edificio Y con los globitos Y este es el edificio, ¿no? Sí Está en un barrio bastante residencial No está en el mismo barrio que vivo yo O que vivimos ahora Justo detrás de esto está el lago Igual tiene vistas al lago, Lidia Creo que sí Creo que parecía que tenía Vistas al Lake Union O a la City A ver qué tal Mirad, es muy común Cuando van a enseñar pisos Que pongan los globitos estos De hecho, nuestro edificio Nosotros nos captó por los globitos Nos dimos cuenta de que estaba por los globitos También tienen la oficina esta para alquilar Que es como mini inmobiliaria ahí delante Y vamos a entrar Mirad, justo en la puerta Tienen el papelito este con información Cerle manos y mascarillas Esta es la oficina del edificio Aquí supuestamente hablas con la persona Lo que pasa es que no hay nadie Estamos esperando a ver si salen No hay nadie en la oficina Hemos llamado y suena el teléfono de la oficina O sea que es absurdo Pero hemos leído el papelito este Que os he dicho que había Pero aquí en la entrada Te pone Hola, estamos muy contentos De que hayas elegido nuestros apartamentos Bla, bla, bla Y te pone los tours que hay hoy La siguiente página Es este mapita Con el número del edificio Y el número de los pisos Así que suponemos que es un tour yourself Eso de ahí es la oficina Y si subes esta escalera Te va a encantar A ver Monísimo Mirad que chulo Esta es como la parte de comunidad Que compartes con la gente Mirad que bonita la pared Y aquí tienen el proyector este Para que proyectes cosas Y esta es la parte de comunidad Que se comparte Para estar al aire libre Ahí tienen la barbacoa Las lucecitas estas colgando Muy monas Esta mesa así alta Volvemos a estar en la oficina Y mirad Ahora hay unas escaleras para abajo Y aquí es donde se supone Que está el gimnasio Mirad cuántas pesas De colorines Qué bonitas Tienen esta salita ahí Con las mats Para hacer yoga Con una tele Y como con esto separando Y luego el gimnasio es más pequeño Que el que hay en nuestro edificio Pero súper mono Súper práctico también Y aquí estamos nosotras dos Este edificio es un poco raro Porque son como muchos edificios Más bajitos Parece bastante de playa Y me recuerda mucho a California Y mirad Tiene un parque de perros Ahora os lo enseño Porque es justo Hay gente Vistas las zonas comunes Volvemos a estar en la oficina esta Que sigue sin haber nadie trabajando Y ahora nos vamos a ver Los pisos Vale, estamos en el piso Y es brutal Lo bonito que es Mirad, os lo voy a enseñar Porque lo que suelen hacer Casi todos los edificios Es tener un piso piloto Y lo enseñan, ¿no? Decorado y todo Así que me voy a salir a la calle Y os lo voy a enseñar Nos encanta Mirad, esta es la entrada Le han puesto hasta la corona esta Decorada Y la esterilla A ver Y mirad Nada más entrar Tiene este pedazo de armario Enorme Con las máquinas de lavar la ropa Y arriba estanterías Para meter las cosas de la limpieza Y lo que sea Cerramos la puerta de la entrada Esto es lo que se ve Desde la puerta de la entrada El espejito este Y aquí la primera habitación Súper amplia Y aquí un walking closet De estos Que no es enorme Pero que está bastante bien No es pequeño tampoco Bueno, si te sales de la habitación Y sigues por aquí Aquí tienes este armarito Para guardar cosas Que te lo ponen Como si ya hubiese cosas guardadas Súper graciosas Y luego este arco Con la cocina Y la cocina A mí me encantan Los muebles de arriba Los de abajo más oscuros No me encantan Pero bueno Está como muy acogedora El azulejito este En azul clarito Los libros Y esta es la vista Que tienes desde la cocina Me parece súper 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 bonito Mirad aquí Con barra americana Esta con los stools Como es la chimenea De bonita Con el azulejo También en azul Esta mesita aquí Como este rinconcito Es lo de la ventana Y ahí tienen terraza Que lo que le hice yo a Lidia Porque ellos querían terraza Que lo guay de estas Que está techada E incluso en invierno Que llueve mucho La puedes usar Luego La decoración obviamente No vendría incluida Pero lo tienen como súper mono Lidia dice que lo va a decorar Igual Que le encanta Aquí Está como el dormitorio principal Que da ahí La ventanita al balcón Yo me enamoraba de este cuadro Si me tuviera que llevar algo Me llevaría al cuadro Y luego tiene aquí estos dos armarios Y en medio Habitación al baño Entonces si te vienes al baño Bueno Y en las habitaciones Tiene moqueta Las bañeras El váter Y ahí más recogidito La zona de la pica Y así Y luego la puerta Que da al pasillo Es decir Que el baño tiene entrada Para invitados Y también entrada directa Desde el dormitorio principal Nos parece súper mono Porque es pequeñito Pero como muy recogidito No sé Como que se está muy a gustico Da una sensación Está como muy Y luego el pedazo de terraza Que es más que suficiente Para dos personas y un perro O sea Bueno Es que se puede poner un comedor Bastante grande Sí, sí, sí Y pues nada Ahora solo queda que Jorge te dé La aprobación La aprobación Porque Jorge le da pereza Ir a ver pisos A nosotros sí que nos gusta Entonces lo que hacemos Es hacerle vídeos O hacerle FaceTime Y así los ves Y nada Y luego las vistas Que no les he enseñado Primero dan a un edificio Que bueno es feo Pero lo que hay detrás Es el lago Y mola mucho ¿Veis? Ahí está el edificio Y ahí al final está el lago Y yo vivo como justo Al otro lado del lago Acabamos de salir del primer piso Y ahora estamos yendo al segundo edificio Que es este de aquí Porque ya os he dicho que hay como diferentes edificios Y vamos a ver el segundo piso A ver qué tal ¿Está cerrado? Sí Y te ponen ahí que se ha parado hoy, ¿no? ¿Qué chulo? Pues nada Este no lo podemos ver Que he llamado al revés A ver si te lo cogen ahora Ya estamos en el segundo Que este lo tienen vacío Mira Lidia Te vas a llevar los dos peelings El amueblado y el vacío Es igual La cocina es igual Bastante menos luz Porque está Enfrente de una junta A ver Pero es bonito, ¿eh? Todo es de fuera Este es peor Porque, bueno Es bonito lo verde Pero ahí justo está la autovía Y ya se oye el ruido La cosa es que es muy oscuro Lo veo muy oscuro Lo veo muy oscuro El otro sí El otro era más bonito Pero vamos Básicamente El layout y todo Es igual O sea La forma del piso Es igual Vamos a ver si nos dicen Cuáles son los que están disponibles Y a ver si se pueden ver Encontré Lo que son Para llevarte la idea Concrela Vale Venga Listo Ahora Ya estamos otra vez en el coche Vamos a ir ahora a Goodwill A dejar Las cosas que había dicho Que tenía que donar Y de ahí ya nos vamos a casa Y sobre el piso Nada, Lidia está hablando Con la señora Cuáles serían los que estarían disponibles Porque el de las vistas bonitas Obviamente es el piloto Que ese no se lo quedaría Nos ha llevado a ver uno Pero era como más oscuro Tenía menos luz Y ahora Lidia está pues eso Debatiendo Si le compensa Pues el precio La luz La vista En plan que le compensa más En plan que le compensa más Porque también ha estado ella viendo Bueno esta semana fui con ella Y vimos cuánto Uno o dos No me acuerdo Uno Uno Luego ella ha estado viendo más Esta mañana ha ido con Jorge A ver también otro Y pues que ha visto bastante Y ahora tiene que poner Pues todo sobre la mesa Que es lo que más le compensa Lo que más le gusta Ya estamos de camino A esto Ahora nos vemos En Navidad cuando vine Era dentro de la tienda Y ahora lo han puesto así Por el Supongo por la pandemia Tienen estos contenedores enormes Y tú como que bajas tus cosas Y ellos lo meten Desde el coche A ver voy a dejar aquí el bolso Y vamos a coger cosas De aquí atrás Acabo de llegar a casa Tenemos la emoción Por las nubes ahora mismo Mira Gigi Ya Ya está Gigi Solo las doy algo de la tarde Y yo estoy como que Me muero por comer Nacho con guacamole Y Pau se muere Por comer bocadillo Y no tenemos Ni para la una Ni para la otra Creo que ahí Que me va a tocar salir Al super de todas Todas Y voy a ir corriendo Al Amazon Go Y voy a coger algo Para comer Creo que vamos a hacer Pues eso Un sándwich o algo Con hummus Con queso Con guacamole No sé lo que le vamos a poner Al final Lidia se ha ido a su casa Con un cacao Que no sabía qué hacer Porque eso Ha visto un montón esta semana La verdad que a mí Estos pisos me han encantado Pero es verdad que Te enseñan El que mejores vistas tiene El que más luz tiene El más todo Te lo ponen todo Como muy apetecible Y luego Los que te enseñan Pues igual no tienen Tanta luz Que ha sido lo que nos ha pasado Con el que Lidia podía alquilar Y nada pues ahora Se ha ido a hablar con Jorge Para tomar decisiones Pero que espero Que os haya gustado Venir con nosotras Eso De tour A ver lo que veíamos Y listo Ahora voy a ver que como Decidí dividir el vídeo En dos partes Porque el resto del día No tuvo nada que ver Con la búsqueda de pisos Y tampoco quería hacer Un vídeo tan largo Así que mañana Podréis ver la segunda parte Con un haul de Whole Foods Y además Os actualizo un poco Con el tema protesta Porque me pilló una En plena calle Cuando salí a la compra Espero que os haya gustado este Que no os perdáis El siguiente Y nada más Yo os mando un beso Súper grande Y nos vemos en el siguiente Chao